Ay, y es que tú no sabes que este loco es Rulay, mami, tú no sabes que este loco es Rulay, ay, y es que no te han dicho que este loco es Rulay, que si tú quieres nos dejan y estamos así Rulay por ahí, guay, y es que tú no sabes que es Rulay, que siempre paro malvado con una caranda y que si frenas por mi bloque te empaquetas por ahí, uno menos re decidido que no respetar la ley. Ay, cubero mío, tú andas Rulay Bebe, vino hasta caliente, nadie más Rulay que tú, donde el chino se envenena y se conecta del Bluetooth, que llevó al amanecer y de amiguitas tienen un trop Ay, ay, ru, tu, 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 Ay ru, tu, 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 tu. Ay её Ay hay Siempre rutrututuru Prendió como un fósforo Los chukies por la esquina que si pasan dicen adestralo Un hierro que yo tengo, que el diablo me dice úsalo Y yo loco que me tope en paz, suéltate el micrófono Y es que tú no sabes que rular Que siempre paro malvado con una cara anday Que si frenas por mis bloques te empaquetan por ahí Uno menos re decidi yo que no respetan la ley Ay, 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 Donati En el beat, en el beat, hop, el hop, hop Ay, 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 Donati Ey, Bungen Beach, D.B. Gons Blade Music, that net